Bienvenidos a la unidad didáctica 1 elementos y relaciones de la logística de transporte que va a aprender reconocer la logística de transporte teniendo en cuenta parámetros establecidos para ello aprenderá los siguientes elementos de competencia inferir el tipo de vehículo a emplear según tipo de carga reconocer la terminología básica de la logística distribución y transporte evaluar cuál es el tipo de transporte más adecuado dependiendo de las necesidades del servicio identificar el empaque y embalaje de las mercancías según las características identificar la situación actual del transporte de carga y de pasajeros en Colombia desde la perspectiva de logística y de servicios identificar terminología básica de transporte internacional y tipo de negociación cómo lo va a aprender a través de actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación que son confrontando mi saber comprendiendo la logística de transporte y sus procesos reconociendo lo aprendido cada una de ellas contiene tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas bienvenido a la unidad didáctica denominada componentes básicos de la distribución física de mercancías y transporte de pasajeros en esta unidad didáctica usted tendrá la oportunidad de reconocer la logística del transporte de carga de mercancías como de pasajeros teniendo en cuenta tipos y naturaleza de carga empaques y embalajes tipos de vehículos medios de transporte transporte internacional y la situación actual en Colombia del sector transporte de pasajeros y carga para lo anterior lo primero que debe hacer es efectuar el análisis de una situación planteada con el fin de determinar cuál es el tipo de transporte empaque y embalaje adecuado a utilizar según la clase de mercancía movilizar y al servicio requerido esto le permitirá identificar ante una situación real cómo se conformar la cadena de distribución seguidamente usted realiza un informe de consulta con respecto al servicio del transporte de pasajeros y carga en Colombia teniendo en cuenta aspectos como la tercerización rutas de mayor frecuencia tipos de transporte público deficiencias y retos actuales del sector para prestación del servicio lo que le creará conciencia de su papel en este campo y y